Empezamos la campaña de este Halo con el Pillar of Autumn, una nave insignia de la humanidad, acercándose a una estructura desconocida de gran tamaño y lo único que sabemos es que no puede caer en manos enemigas. Aquí encarnamos al jefe maestro, el soldado definitivo de la humanidad, quien será acompañado por Cortana, una inteligencia artificial que estar ahí durante toda la aventura. También conocemos al Capitán Keyes, el Capitán de Loron. Lo importante es que la nave, en medio de su huida del pacto, la facción enemiga que antagonizará esta aventura, se ve fuertemente impactada, por lo cual las fuerzas humanas se ven superadas y nos obligan a escapar de Loron. Aquí hacemos el primer contacto con Halo, pero nuestra batalla no cesa, ya que tenemos que empezar a reunir a los soldados que estén desperdigados por la zona, para empezar a formar una fuerza que se resista al pacto, pero el Capitán Keyes cae capturado por nuestros enemigos, y entonces tomamos varios de los soldados que habíamos rescatado y con ellos abordamos el Verdad y Reconciliación, la nave enemiga que persiguió a Loron. Nos abrimos paso hasta la nave donde entramos por un ascensor, y dentro de la nave también acabamos con todo lo que se nos atraviesa hasta llegar con el Capitán y sacarlo de allí. Luego llega la misión del Cartógrafo Silencioso, la que para mí es la más mítica de este juego. Esta misión nos plantea esta gran ofensiva contra el pacto, acorralándolos en sus estructuras, pero ellos no se quedan quietos y hacen cosas que nos obligan a re-plantearnos lo que haremos a continuación, aunque no son suficientes para interponerse en nuestro camino a la sala de control, donde con un ataque y algunos marín, donde con un tanque y algunos marín destruimos al pacto. Después de abrirnos paso a través del paisaje nevado hasta la sala de control, Cortana descubre que el Capitán necesita ayuda urgente, así que le dice al jefe que la deje ahí y vaya a rescatar al Capitán. Orden que el jefe acata sin pensarlo, así que va hasta el último sitio del que provino a la señal del Capitán. Aquí el jefe se abre paso por una selva hasta llegar a una misteriosa estructura, donde después de un rato batallando llega con el Flood, un nuevo tipo de enemigo, distinto del pacto, que se alimenta de organismos biológicos, tanto élites como marines, entonces el jefe tiene que escapar por su vida. Ya en la superficie encuentra a unos marines que sobrevivieron a este infierno, así que los lleva consigo a una zona donde un pelican los pueda recoger, pero el jefe es interceptado por 343 Guilty Spark, quien resulta ser el guardián de Halo, el cual nos pide ayuda para llegar al índice, la llave de activación de este anillo, con la que dice podremos acabar con el Flood. El jefe es llevado a la biblioteca, morada del índice, donde tiene la batalla más feroz que tendrá que librar tal vez en toda su vida, donde completamente solo y sin la compañía de Cortana tendrá que enfrentarse a cientos de Flood, pero este logra imponerse y recupera el índice. Así que Spark lo lleva de vuelta a la sala de control para que active el anillo, pero Cortana reaparece para decirle al jefe que Spark lo ha estado manipulando. El poder del anillo radica en terminar con todos los organismos biológicos de la galaxia, humanos, pacto, todo por igual, y así el Flood se quede sin alimento y muera de hambre. Y ya que Spark sigue queriendo activar el anillo, el jefe y Cortana no les queda más opción que destruir el anillo. La idea de Cortana es autodestruir el estrellado Pillar of Orom, y así terminar con el anillo. Lo primero que hacen es encontrar al Capitán Kate, ya que sin sus implantes neuronales no pueden activar el Orom, así que se abren paso a través de las tropas del pacto y de muchos Flood. Y así consiguen los implantes del Capitán y salen de la nave con rumbo al Orom, donde se le suman los sentinelas como enemigos, pero el jefe se antepone a ellos, logra activar la secuencia de autodestrucción del Orom y termina escapando del anillo, como el único superviviente. De Halo me encanta la manera en la que introduce a sus personajes, ya que si bien no nos dice mucho sobre quiénes son y qué los motiva a actuar, eso vendería en tres juegos después cabe recalcar, nos deja bien claro que son piezas de una gran maquinaria y piezas fundamentales además, caras visibles sobre todo. El Capitán Kate es eso, el Capitán de la nave, Cortana es la inteligencia artificial que nos servirá como ayudante durante toda la aventura, o bueno, la gran parte. Y luego está el jefe, quien es como el soldado universal, pero mucho mejor. La cosa es que, sobre los enemigos, que van a ser una pieza fundamental durante toda la saga, no sabemos mucho por no decir nada. Es completamente comprensible que no sepamos el poder de Halo y su verdadero propósito hasta ya avanzada la trama. Pero, ¿no saber contra quiénes peleamos desde el minuto uno? Eso le quita cierto poder a la obra y al bando enemigo sobre todo, quita cualquier posibilidad de conexión con ellos. Y lo peor es que el juego nunca dice nada al respecto, habla más del flood que se introduce a la mitad del juego que del enemigo que está desde el vamos. Es como si se asumiera familiaridad, como si los conociéramos de toda la vida. Ni es un fallo curioso, ya que en Star Wars Una Nueva Esperanza, si bien pasan un rato sin decirnos quiénes son los enemigos, al menos podemos hacernos una idea de lo que pasa. Hasta aparece Darth Vader, quien hasta el momento es la cabeza visible detrás de esta organización, lo cual legitima este hecho, ya que tiene un objetivo en específico que lo motiva a movilizar sus tropas. En Halo, si bien el pacto tiene una organización notable, nunca llegamos a ver ninguna cabeza visible. Estas élites doradas no son más que otra variante de élite, lo cual hace que los enemigos parezcan más como objetos puestos ahí convenientemente para que se interpongan en nuestro camino, antes que una facción de verdad, con intereses propios. Y ojo, creo que sobra la aclaración, pero aquí solo estoy hablando del juego como tal. Ni secuelas, ni libros, ni novelas, solo el juego. La jugabilidad de este Halo 6 es una muy interesante, ya que cambia por completo el panorama de los shooters por esos años. Recordemos que el juego salió en 2001, lo cual quiere decir que sus inspiraciones más directas son los First Person Shooters de los 90, tales como Doom, Half-Life y compañía. Pero lo que hace Halo distinto es la manera en que agiliza el trámite en este tipo de juegos. Si bien el jefe maestro se mueve considerablemente más lento que el protagonista de los juegos antes mencionados, su agilidad en combate es notable. Este juego es tal vez el primero que exprime la capacidad que tiene un teclado para introducir muchos botones, o sea, muchas acciones. Por ejemplo, las granadas ya no son algo que se tenga que equipar y posteriormente lanzar, sino que en este juego con el click derecho puedes lanzarlas sin más. Y de igual manera ocurre con las armas cuerpo a cuerpo, que en este juego se ven reemplazadas por la culata del arma que el jefe está empuñando. Además de que cada una tiene su animación propia, y algo tan simple como el sistema de dos armas que se cambian usando un botón. Hoy no lo parece, pero en su época es un avance notable. Y esto junto con la salud regenerativa, y no me refiero como tal a la salud, sino más bien al escudo del jefe, el cual es una buena barra de salud, que bien gestionada es infinita, no como la salud en sí, que requiere de botiquines para restablecerse. Esto de autoregenerar la salud es algo que muchos juegos de aquí en adelante tomarían como base para hacer su acción mucho más dinámica, sacrificando dificultades, eso sí, pero ganando en diversión. Además, la introducción a las armas se hace sin ningún tutorial ni nada por el estilo, algo que encaja perfecto en primera con el jefe maestro, quien no necesita instrucción de ningún tipo. Y también con el jugador, que para este punto tampoco necesita aprender demasiado, por lo que el catálogo de armas se abre rápidamente desde la primera misión. No del todo, armas como los lanzacohetes y las escopetas se hacen esperar, incluso el cañón de combustibles y el lanzallamas solo son usables en el multijugador, pero aún así tenemos a nuestra disposición la gran parte del catálogo. Y el juego aprovecha la optimización de la acción en otros aspectos, como el de la exploración y el movimiento. Sí, sé que esto no es un Far Cry, pero es que se evidencia en la segunda misión, ya que apenas despertamos, somos soltados en un espacio totalmente abierto, bueno, entre comillas, pero que está a nuestra disposición y que podemos recorrer a gusto y sin trabas inverosímiles, cosa que se traduce al combate, dándonos la posibilidad de abarcarlo de maneras distintas. Por ejemplo, el primer escuadrón de búsqueda del pacto que llega, al igual que los Banshees, son perfectamente evadibles si nos movemos con inteligencia. Y hablando de inteligencias, la inteligencia artificial de este juego es fenomenal. Dependiendo de la dificultad, claro está, siendo heroico la más recomendada para disfrutar de la experiencia en su totalidad y sin quedarse calvo en el proceso, aquí los enemigos no se mueven al azar. Los enemigos pueden maniobrar, esquivar, correr, esconderse, ponerse a cubierto. Los jackals pueden moverse al igual que los élites y también tienen su escudo que les da un toque distintivo. Y por otra parte están los grunts. Y estos mierdecillas son revolucionarios, porque cambian el ritmo de la batalla según ataquen o huyan. Le dan vida a los tiroteos, ya que cuando su élite está con ellos, se invalentonan, te atacarán y en las dificultades más altas te aseguro que te van a joder más de una vez. Mientras que si terminas con él élite, intentarán escapar y quedarán a tu merced. Es brillante. Pero no crean que los soldados aliados no están, ellos no destacan mucho, pero hay batallas concretas en las que destacan muy bien como apoyo al jugador, logrando que el conflicto se sienta como de dos bandos en vez de un uno versus todos. Otro concepto que tomarían más juegos más adelante. Y por último tenemos a esos enemigos especiales. Durante la mayor parte de la aventura, el jefe campa a sus anchas por todo el anillo, destruyendo a cualquier pobre alma que ose ponerse en su camino. Pero hay enemigos como los hunters, como los élites dorados y los escuadrones con armaduras negras que son distintos. Los hunters son un maldito tanque andante, así que hay que afrontarlos de otra forma. Hay que intentar ser más ágil que ellos, lo cual invierte completamente los papeles ya que, contra el resto de escuadrones normales, el jefe es el que está más limitado de movimiento. Pero si eres un jugador hábil, los puedes matar de un solo disparo también, entonces está muy bien. Los élites dorados son más móviles y son más letales, así que hay que ser más precavido y utilizar estrategias distintas. Y los escuadrones de armaduras negras ya son un cachondeo. ¿Han combatido en dificultad legendaria contra un cabrón de estos con un cañón de combustible? Es de lo peor. Estos últimos enemigos obligan al jugador a combinar los dos conceptos claves de este juego, los disparos precisos con la movilidad ininterrumpida, dando como resultado un bello baile de plasma y balas. Y sí, esto de los tiroteos es muy bueno, pero por lógica deben suceder en alguna parte, no pueden ocurrir en el espacio y ya. Y aquí Halo vuelve a brillar por el énfasis que hacen sus escenarios, que no son solo sitios donde ocurren las escaramuzas, sino que son un valor en sí mismo. Hay escenarios de todo tipo. En la segunda misión se mezclan la mayoría, ya que hay escenarios abiertos, escenarios cerrados, abiertos con espacios cerrados, cerrados con espacios amplios, grandes llanuras o más bien cadenas montañosas, para que nos demos gusto conduciendo el Warhawk. Hay de todo. El segundo escenario es un poquito más lineal, pero es variedad, ya que en misiones posteriores el juego apela mucho a escenarios abiertos para que tengamos libertad y soltura para las batallas verdaderamente épicas. Y el escenario no aporta solamente dándonos coberturas y ya, sino que juega mucho con las armas, ya que como solo tenemos capacidad de llevar dos y la munición nunca alcanza, tendremos sí o sí que recoger armas del piso para sobrevivir. Pero estas armas no es que estén en el piso y ya, por arte de magia. La mayor fuente de ellas y más confiable son los enemigos que nosotros mismos eliminamos, pero esporádicamente también encontraremos cadáveres de marines caídos en combate, junto a los cuales normalmente hay armas, munición y botiquines, lo cual dota de una verosimilitud asombrosa al juego, tal y como lo hacía Half-Life en su momento. Y hablando de salud, ¿recuerdan a los marines? Estos soldaditos son inferiores por mucho a nosotros, lo cual sumerge más al jugador en este universo. Somos el único de nuestra clase, somos los únicos capaces de resolver este embrollo, y los marines nos lo dejan saber, no solo no ganando batallas, sino que se sorprenden cada vez que nos ven. Pero, y aunque no es algo muy trabajado en este juego como 100 posteriores, también están esos momentos donde se emocionan por un gran salto en el Warthog o te reclaman por robarles un objetivo, lo cual hace que le den más vida a esta aventura, mejorando notablemente en comparación a Half-Life y su sistema de reclutar acólitos. Pero si de generar inmersión hablamos, tengo que hablar de los vehículos. Y es que estos también son un valor en sí mismo, desde el Warthog que nos es introducido en la segunda misión, este gran coche que tiene mecánicas muy interesantes, ya que distinto de cualquier cosa vista antes y en ciertos casos después, la cámara y la dirección del vehículo van entrelazadas, siendo el mover la cámara la manera de maniobrar el coche, lo cual permite que el jugador no se sienta conduciendo un vehículo, sino que esté manejando a otro personaje, algo que se evidencia aún más en la cuarta misión, donde el Warthog no solo se siente con más libertad, sino que sabiendo utilizar bien las mecánicas, aunado al hecho de ser indestructible, puede ser determinante en una batalla. El Warthog es un sistema que está vivo, no aceleras con ningún otro botón distinto de avanzar, y esto se ve llevado al límite en la siguiente misión, donde se nos introducen el Ghost y el Banshee, el primero siendo una especie de equivalente al Warthog, solo que con movilidad algo más tosca, pero para un solo tripulante, además de que se puede disparar, algo clave, así que explota el concepto de ser atropellados, y por el lado del Banshee, seguimos con la excelente movilidad de la cámara, pero ahora lo tenemos implementado de manera distinta, ya que sentimos que estamos manejando una nave en un conflicto galáctico a lo Star Wars, ya que las naves para disparar precisamente necesitan mantener una velocidad a la vez de que un movimiento y una dirección específicas, para así poder hacer disparos certeros, por lo que en caso de no acertar, tenemos que maniobrar, alejarnos, volver a maniobrar, e intentar darle a nuestro objetivo nuevamente, ya que estas naves no pueden estar estáticas las más de las veces. Y si bien el juego es un poquito permisivo en ciertas situaciones, en la mayoría de ocasiones tenemos que usar la nave hábilmente, con movimiento y precisión, y el Scorpion no puede decir mucho, cumple su función, es un mastodonte destructor de galaxias. Pero, ¿qué pasa con la narrativa del juego? El modo en que Halo cuenta su historia, hasta cierto punto me parece un tanto excluyente con el jugador, ya que todos los sucesos importantes los vemos en cinemáticas, dejando al jugador como un mero espectador, más que como el protagonista. Pero estas son cortas y transmiten lo que deben, no se extienden innecesariamente, y el resto, al menos los trozos más pequeños de la narrativa, se deja la jugabilidad por medio del contacto con los NPC, una característica muy Half-Life en serio, que dinamiza todo y excluye el lenguaje cinematográfico, reduciendo su participación a momentos más concretos. Pero las cinemáticas de este Halo son medio raras, nos muestran animaciones que no cumplen ni siquiera con los estándares de la época, abusando de movimientos caricaturescos, pero al menos presentan una variedad en las expresiones y gesticulaciones, con Cortana sobre todo. De modo que nos transmita lo que está sintiendo, no solo con las palabras, sino con una representación más visual apoyado en las actuaciones de voz, que son tremendas cabe recalcar, se complementan perfectamente con los personajes. A esta expresión tengo que añadir la manera en la que Halo usa la cámara, que si bien comete errores groseros contra el jugador, en algunas ocasiones dejando al descubierto algunas animaciones pésimas, hace un esfuerzo por transmitir algo más con determinados planos y traveling de cámara o acercamientos. Pero si algo tengo que decir es que si bien podrían dar más de sí, las cinemáticas están bastante bien hechas y cumplen con su cometido, sus errores son más pequeñeces que otra cosa. Y hasta ahora no he hablado de la música, que para mí es algo que debe llevarse en un inciso aparte, ya que es todo un submundo dentro del juego. Ya en el menú se nos hace una declaración de intenciones, con el anillo de fondo y los cantos gregorianos, con esas melodías tan épicas. Y se nos anticipa el tipo de aventura que será y la variedad abunda, ya que en ciertos momentos con algo más de tensión y pura acción, la banda se pone algo más mili tacha, eso es verdad. Y eso sí, no está presente todo el tiempo, ya que el sonido diegético del juego tiene su lugar aquí, para las batallas más insignificantes, pero hace su aparición estelar en los momentos clave del juego, o en situaciones orientadas a dar la sensación de incertidumbre, y por qué no decirlo, algo de terror. Y esto habla muy bien del tono de la historia, desde el inicio nos lo marcan como serio, solemne y muy épico, y lo es, pero eso no le impide tener pequeños momentos ni pequeñas dosis de humor fino, que sirven como alivios cómicos además, pero nunca descuidan el planteo de su conflicto, que se toma con total seriedad, algo que se mantiene de inicio a fin de la obra, pero como ya les dije, sin dejar de lado esos alivios cómicos que hay de vez en cuando, algo que le da mucho ritmo al juego, y sin mencionar que creo que este es el primer juego mainstream verdaderamente, que le da tanta importancia a su banda sonora, algo que se convertiría en un sello de identidad de la saga, y que otros juegos adaptarían también a su propio estilo. Ahora hablemos del tema más polémico de este juego, y es la segunda mitad, todo lo que es a partir de chispa culpable 343 hasta el final, y pese a que a mucha gente no le gusta, le parece aburrida, tediosa, sin gracia, sin sentido, y todas esas tonterías, yo tengo que reconocer que me gusta, y mucho la verdad, todo comienza en el primer nivel de esta mitad del juego, ese pelican estrellado, esa selva desolada, la misteriosa ausencia de élites, los grons y jackals corriendo de algo desconocido, este pobre enfermo que nos dispara, los detalles que tiene esta misión son brillantes, porque todo es distinto a lo que veníamos viendo, y cuando ya encontramos el casco, que decir de esta cinemática, es el perfecto abre bocas de lo que va a ser el flot, el terror personificado, yo recuerdo que a mis plenos 10 años, jugaba este juego solo hasta la cuarta misión, solo hasta la quinta misión, de ahí en adelante me daba miedo continuar por el flot, y si, dice que hay mucha gente a la que no le gusta este enemigo, pero yo hoy por hoy lo adoro, la sensación de angustia, de aflicción constante, y por qué no reconocerlo, de terror, que causa en algunas ocasiones es genial, cambia las cosas totalmente, porque contrasta de manera brutal con el pacto, el covenant tiene estrategias, toman coberturas, usan granadas, se protegen entre ellos, sin mencionar lo que ya les expliqué de los grons en el campo de batalla, en cambio los flot atacan sin ningún patrón, sin ninguna estrategia, sin ningún sentido, y hablando de qué conforma su repertorio, que es donde está lo más perturbador, exceptuando las formas de infección, son solo marines y élites infectados, esa es la razón por la que no hay élites en todo el nivel, porque se los comieron a todos, y pensando que en la máxima dificultad, cualquier élite le puede dar problemas al jefe maestro, esto es para preocuparnos mucho, y sé que ya lo dije, pero es que esto es una genialidad, porque no sé si soy el único que le pasa, pero para el final de la cuarta misión, ya estoy un poquito cansado del covenant, siento que ya me dieron todo lo que podían, y no pueden pararme, o sea, no solo eso, el catálogo de enemigos es tan limitado que llega a aburrir, solo son grons, élites, jackals, acompañados ocasionalmente de hunters, pero muy esporádicamente, entonces eso hace al juego predecible, pero cuando llegan estas bestias, esto cambia por completo, porque son salvajes, indómitos, impredecibles, hacen que cada tiroteo se desarrolle de manera distinta, puede que en esta parte del juego el diseño de nivel sea de lo peor, ya que las zonas se repiten constantemente, son la misma habitación una y otra vez, pero son los enemigos los que hacen la variedad, que a veces tengan armas de fuego, de plasma, que a veces solo sean formas de infección, que tengan lanzacohetes, que puedan ser desmembrados, que vengan más o menos, todo eso cambia por completo lo que teníamos hasta ahora, el sistema de disparos precisos y movimientos constantes no cambia, pero los enemigos sí, así que tenemos que adaptarnos nuevamente, y por eso nos dan la escopeta, que tal vez es de las mejores escopetas en la historia de los videojuegos, ya que para este punto la pistola se nos queda algo corta, la verdad, y es que en esta sección la pistola prácticamente nos sirve para matar a Flood, en cambio la escopeta se baja casi cualquier enemigo de un solo disparo, pero eso no quiere decir que la adaptación no sea difícil, pero después viene la biblioteca, el que según mi experiencia es el nivel más difícil de toda la historia de Halo, en dificultad legendaria, claro, es un nivel horrible, todos los entornos bellos y abiertos, todos nuestros aliados, armas, vehículos, incluso nuestra querida Cortana, todo se fue al carajo, solo estamos nosotros con el monitor dando por culo todo el tiempo, riéndose como psicópata, este nivel se basa en pasillos y más pasillos, un ascensor ocasional, pero son pasillos y más pasillos, no sé si soy el único al que le parece es el interior de una computadora, o sea, es raro, no está hecho para que nada habite ahí dentro, pero hay Flood, hay muchísimo Flood, una cantidad infinita según entiendo, abrumante, o sea, es que es mucho, este nivel no es aburrido, está lejos de serlo, pero tampoco es divertido ni mucho menos, es un nivel estresante, que por tu salud mental no te recomiendo jugar en legendario, ya que te van a matar tanto, y de tantas maneras te vas a quedar estancado tantas veces que desearás cerrar el juego, y esto, lejos de ser un fallo, es una virtud, es como esas películas que buscan sofocar al espectador, pero aquí nosotros somos el protagonista, la acción apenas se interrumpe, y tal vez en las dificultades más fáciles la gente no se percate, pero amigos, las novelas lo expresan perfecto, el jefe tuvo que ingerir suplementos y estimulantes porque no lograba continuar, no daba abasto, estaba tan exigido que su cuerpo no le daba, y no podía superar esta prueba, hasta que encontró los restos de un marín, un soldado cualquiera, que estuvo a punto de conseguirlo y llegar al índice, y esto claramente lo motivó, pero lo malo es que en el juego no hay motivación, solo queremos sobrevivir, somos animales, esta es la primera vez en todo el juego, y tal vez la única, en la que no encerraron al enemigo con nosotros, somos nosotros los que estamos encerrados con el flot, pero luego, cuando termina el nivel, volvemos con Cortana, ay Dios mío, nunca me había sentido tan bien de ver a una inteligencia artificial, o sea, es un alivio increíble, y junto a ella reaparece el pacto, y créanme que los veo y quiero abrazar a esos cabrones, el anterior fue solo un nivel, pero fue eterno, y ahora que veo de nuevo a mis buenos amigos del pacto, quiero llorar de alegría, el flot seguirá apareciendo, pero no será lo mismo, porque van a tener al pacto enfrentándose a ellos, ninguno de estos niveles será lo mismo, y agradezco haber dejado ese infierno, porque lo que causaron en mí esos dos niveles, no tiene nombre, no recuerdo que un juego que no fuera de terror, me impactara de esa manera, porque eso es un verdadero juego de terror, y eso es lo que te tienen que hacer sentir, y eso es lo que te hacen sentir estos dos niveles, terror verdadero, no jumpscare sin sentido, no, terror psicológico, agobio mental. Durante esta segunda mitad se repiten escenarios de la primera mitad, eso es verdad y puede resultar repetitivo, pero se abarcan de otra manera, no solo el clima y la hora son muestras de ello, sino que son ambientes que se hicieron más oscuros, ya no hay más apoyo que el apoyo moral que nos da Cortana con sus diálogos ocasionales, que al menos no nos deja del todo desolados como en la biblioteca, además la dificultad se incrementa notablemente, valiéndose de elementos como los escuadrones de élite que les mencioné antes o los élites dorados, pero no todo es perfecto en este juego, ya que en esta segunda mitad aparece algo con lo que sí estoy de acuerdo con las críticas, y es que los sentinelas y el oráculo hacen su aparición, se supone que el oráculo es el jefe final de este juego, pero él y los sentinelas están en un segundo plano constante durante esta parte, se supone que ellos serán los responsables de la activación del anillo, pero estamos tan ocupados dándonos con el flot con una mano y con la otra con el pacto, que no tenemos tiempo para ellos, además no es que se hagan notar mucho que digamos, y son tremendamente fáciles de eliminar, para mí son un relleno y nada más, si hubiera una batalla final contra Spark, entendería su inclusión, pero como no es así, me resulta incomprensible a nivel jugable. Pero a fin de cuentas, la batalla de tres bandos, el flot, el pacto, la vuelta de Cortana, la introducción al Banshee, el excelente planteamiento de niveles ya completados, y la culminación de la historia hace de esta segunda mitad no mejor que la primera, pero sin duda diferente e igual de buena a su propio estilo. La misión final es una increíble combinación entre la música, la ambientación, el bello baile que tenemos con todos los enemigos que se puedan imaginar, gronds, élites, hunters, jackals, sentinelas, flot de todos los estilos. La intensidad del nivel es brutal, el caos es constante y al final nos muestra una carrera contra el tiempo, donde muere la única compañera humana que tuvimos durante toda la aventura, para finalmente tomar un longsword y salir de allí antes de que sea tarde, descubriendo que somos los únicos supervivientes de esta masacre. Es un desenlace muy digno que abre la puerta a la franquicia entera. Halo es de lo mejor que hay, y si no es el mejor, es de los mejores first person shooter del mercado. Es un juego tan bueno que ni sus dos secuelas pudieron superarlo. Este juego cimentó definitivamente a los shooters en primera persona en consola como los conocemos hoy, dándoles todo el sentido y las características que tienen. Es un juego con carácter, con personalidad, serio, pero que a veces se suelta un poquito, que transmite a la perfección lo que quiere, sin tener mayores pretensiones narrativas, con lo justo y necesario. Halo al final es ese viejo amigo, que no te abandona, que estuvo ahí desde que eras un pequeño, que te acompañó cuando te sentías solo, y que ahora que estás crecidito, es ese al que nunca abandonarás, es ese que me pasaré otras tres docenas de veces, al menos. Es un juego que si bien tiene errores, y que el tiempo lo ha afectado un poco, está tan cerca de la perfección, que si este juego no se mereció un 10, la verdad no sé qué FPS podría merecerlo. Y hasta aquí el video amigos, muchísimas gracias por verlo, espero que les haya gustado, al final cabo ustedes lo pidieron, y lo di todo para hacer el mejor esfuerzo y que el video estuviera a la altura de sus expectativas. Dejenme en los comentarios que otros juegos quieren que analice de esta manera tan exhaustiva. Y por favor, si el video les gustó, compartanlo para que podamos llegar a más gente, suscríbanse para que al fin lleguemos a esa meta de 5000 suscriptores, una cifra muy especial. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por ver el video y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.